Somos una empresa con valores implicada y comprometida. Somos la tienda de barrio de toda la vida. Porque patrocinamos el deporte y apoyamos las iniciativas sociales locales. Porque lo que nace en nuestra tierra, se queda en nuestra tierra. Porque estamos contigo y juntos defendemos lo nuestro. Zenor Tiendas de Electrodomésticos. Somos diferentes.